Comenzamos a vivir, sentir, disfrutar. Se viene el show de los penales. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va por el primer penal, busca el primer gol, tiró afuera. Increíble definición, amigo. ¿Qué está pasando, Diego? ¡Gorrón! ¡Increíble! Dos pateados, dos errados. Ahí se acerca el segundo pateador. Allí va, se adelanta, pegó en el palo. Pegó en el palo, se queda sin la oportunidad de convertir. Ahí está el encargado del segundo penal. Allí va, pegó en el palo. Pegó en el palo, 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 bonito palo es. Rentería, se adelanta para patear el tercer penal. Allí va, y las pelotas pegan el palo. Se prepara para el tercer penal. Tiró, palo, increíble la pelota. Pegó en el palo, se sigue moviendo el arco. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Allí va, se adelanta para el remate, tiró. Abajo, esquinado contra el palo izquierdo, nada que hacer. Gran definición. Vamos por el cuarto penal. Allí va, y las pelotas pegan el palo. Está todo dado para que pueda convertirse en héroe. Mañana puede ser la tapa de todos los diarios. Si lo mete, gana el partido. Le pegó, atajó el arquero. Notable el arquero, magnífico. No estuvo bien pateado, pero igual hay que darle un gran mérito al arquero. Once Caldas, tiene que convertir o se termina el partido. Once Caldas, tiene que meter este penal para seguir en carrera. Atajó el arquero, el arquero, el arquero, y se terminó el partido. Este equipo supo mantener la calma, la serenidad, y se quedó con la victoria en los penales. Más allá de haber conseguido...